El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de este año político, marcado por las tensiones con el PP, por la renovación del Poder Judicial. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos últimos años, es que cuando el Partido Popular está en la oposición, se producen bloqueos, que es verdad que en esta ocasión han sido absolutamente inéditos a lo largo de la historia de nuestra democracia. También un año en el que el Gobierno ha acercado posturas con Cataluña en el marco de la mesa de diálogo. Sánchez ha remarcado que no habrá referéndum de autodeterminación. La independencia ha estado encima de la mesa por parte del independentismo. Esto es así y han encontrado siempre la misma respuesta por parte del Gobierno de España. No cabe dentro de la Constitución. Aunque está siendo una legislatura difícil, ha dicho, España está recuperando su actividad económica previa a la pandemia. El resultado de esta respuesta progresista a las sucesivas crisis de una extraordinaria envergadura como es la pandemia y también ahora la guerra, es que hoy España ha recuperado en tan solo dos años los niveles previos de empleo que tenía antes de la pandemia. Y ha manifestado que el Gobierno cumple sus compromisos. Hemos cumplido ya más de mil compromisos, superando así el 66% del cumplimiento de todos los compromisos contraídos. Y espera que el próximo semestre esa cifra llegue al 80%. Gracias por ver el video.